Entonces ya te apagas Algo importante Jesús Varón, mujer. Y no tenga razón, hay en su magra, y hay matrimonio tres en uno. Quimza, jucliapi. Y hay que decir matrimonio. A su nombre, a su gloria, a su maravillosa gloria. Y no tiene cuyas, hay guau, que hay, y 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 hay palabra matrimonio. Castellanope y Manintaj. Matrimonio es una institución divina establecido por Dios dentro de la creación. Dios, después de haber criado la tierra, los cielos, puso en orden toda su creación. Las aguas, la tierra, las plantas, también creó los animales, los peces, los aves, hembra y macho. Y también Dios ha creado al hombre a su imagen, a su semejanza. Taita Dios, primero, una entzaita gallaren, caipampata, alto silota, animal kunata, o perdón, planta kunata, animal kunata, abikunata, mana paiga, animal tapas rohazga, chullallatacho, sino par nintinta. Manas paiga, chayuatapas, rohara chullallatacho, chayuakunapas par nintin, parihantin. Alton, pabak, abikunatapas, taita Dios jaruazga, mana, chullallatacho, sino iskaita, chinanta, orgunta. Chayipani yanchik tapaneo, erik, chayikachi. Kuch pitikoronga, venas panganon semaimampas, chayarongan. Dios amado. Toto, toko, 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 yanchik, enas panchike, puño, 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 puño. Enaptengwao, gipani, kunakabari, chayamkuna, yachangkijime, hasta kampupe, hasta kampupe, planta kunapas, kashkameke, huk, 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 hermano, chanewa, chakara, papay, kai plantam, orgung, kai planta nyatame, chinang. Planta paskashka, chinang orgung. Enaptengwa, taita, dios, comentario, tromamuchkane, kai pampapi, jari, tachur, perdón, yapa plantata, roharon, abikonata roharon, animalconata roharon, ordenaron, yapa imata, ordenin manchuraron, enas pataita, dios, remanakon, jesuzuan, espiritu santoan, enas panin, rohazunchik, jarita, kai yapa ima, administranampak. Nyuganchi, jina kagliata, chay natamnin, biblia, yachanchiñan positivamente, chayikunata, enas panmi, papay, mamai, adantaruaron, jarita, pero mana biblia, pia chanchikcho, haika tiempuch, adant huertopi kara, watachuch, parti watachuch, mas watachuch kara, es kai kimsa watachuch, chunka watachuch kara, zapayan huertu edempe, adance ocupado tarikura, animal kuna, orden manchuraipe, animal kuna, pasotin churaipe, adampaga kara, trabajun, hasta demas, enabtinchainape, kuyas jaiwau, kuyas jaipane, taita dios javaren, jarita, enas pan, sabes, sabes, imanenme, chagaia, genesis 2, 18, a ver, kichai kuychik, libro de genesis, capítulo 2, versículo 18, kuyarichik, entendichik, kai palabra kuna, kaiyarich kanchik, chayarame, imanendach, e dijo Jehová, no es bueno, que el hombre, esté solo, ve, chayipenichkantaita dios, javamo, animal kunata javaren, par en par, embra y macho, chayuata paslamar, kucha, okupe, mayu, okupe javaren, warmi kharita, chinanti, orguntenta, mas claro, enas pan javaren, yapa imata, par nintenta kama, enas pan javaren, jari ta nyata, jari nyata, kachgazga, sapayan, chayita javarispangmening, manam karega, allenga, sapayan hakan mancho, enas panin, le haré ayuda idónea, para el, kai me jayari ninch, imam chay, ayuda idónea, hermano ikunata, tapu pa tapune, hasta consiervo, masé ikunata tapune, imaninantach, hay ayuda idónea, enapte rio ancha agareki, compañera, pero palabra, ayuda idónea, profundiza, manam, compañera, yacho, ayuda idónea, paneyu, ahogé, kachgan, profundamente, estudianapag, analizanapag, investiganapag, contenidon, alcanzanapag, imaninantach, yamaninantach, hay ayuda idónea, manam, ayuda idónea, compañera, yacho, vida pasag, masiñancho, seno, jato, jato, profundidad, complich, cancha, y palabra, matrimonio, ocupe, a su nombre, a su gloria, a su maravilloso gloria, gracias a Dios, cuando Dios, se dio cuenta, la debilidad del hombre, taita, Dios, habaren, jareta, enas panse, debilidad, ninta, haripata, paipas, javaico, may, rinconas, carga, haripa, debilidad, a ver, caipi, seguramente, caicuch, a ver, ham, conama, le, y camosa, may, rinconas, ayuda, idónea, churanampag, haripa, debilidad, en cara, haré, ayuda, idónea, para él, Dios, muestra, el, complemento, de su amor, amados hermanos, caicata, suma, explicamos, hay kichi, taita, javaren, jarita, haripa, manacaracho, nipi, van, para la ninampag, haripa, manacaracho, nipi, van, y maya, pas, acuerdo, ruanampag, zapayan, ele, el, 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 sancho, turutari, ma, payan, turutas, news, nispampasako, as, nota, para la payan, as, no, pas, chupan, tal, lenta, ayurikos, papasako, no, hay conversación, pero, javare, hay, gata, ham, guna, campu, cunape, as, nota, gavank, ichik, chenang, orhota, as, no, as, kai, ninguan, caricia, naku, jamanacho, chavare, chavare, algo tapas, algo kaineng, algo ninchik, pero, chai, algo pas, chenang, te, gorgon, te, ay, gos, pan, algo pas, hasta, lampinacuyancho, y, chamanacho, chavare, chik, ve, hasta, otolopas, otolokainen, manam, sapallancho, mikoro, imatam, otololuan, se, batatakaya, haray, conke, saratakaya, haray, conke, manam, chai, otolopas, sapallancho, oitukuron, chullaya, saratakampampapituzuchin, tuktukiaspan, hayanchinanta, a son hombre, a son gloria, a son maravilloso gloria, javare, a son to importante, y, jari, pañatamanakancho, dios mío, ni piwa, parlaninampak, razón tamta, javare, jari, pa debilidad, ninkazga, dios nota, la debilidad, del hombre, dios promete, hacer una compañera, al hombre, dios, habla, de ayuda, idonia, chaitan, taita, dios, javarin, en as pamenin, kai, jari, ga, manam, cancho, ni wam, parlanampak, necesari, un compañera, kaita, diben, kai, compañera, wam, parlanampak, kai, jari, pa, ajax, sapan, jari, pitatak, pitapas, parla, anampak, no hay nadie, animal, kai, pijina, parijante, chayu, apas, parijante, habi, conapas, parijante, jari, ga, pi, abrazai, conampak, cancho, kapida, ne, pi, parla, parla, kai, anampak, cancho, kapida, chayme, asunto, sentimental, todo varón, tenemos asunto sentimental, toda mujer, tiene asunto, sentimental, sentimental, papai, cuyanako, yikimanta, a ver papai, banamijam, conan, ansihano, яч, axi, mamak, jai, kai, an, cair, an, an, kai, an, 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 manacha y hacho asunto intimidad asunto intimidad manacancho razón tan taita dios javarín en las familias y ayuda idónea ayuda idónea papacha mamacha es complemento del amor de dios taita dios javarín en abtenga jarega manan completo ocho jarega kaita de bien completo hay capenta jareg completo caiman chayán jarega completo caiman chayán cuando pareja wankos ganchakoy guspa tumpata caimanta entende naikichipa como es asunto matrimonial principio mantam rimasunchi origini mantam rimasunchi gracias papay a ver papay maigim su tikipapay jamba papacha de odol siu hay que wata iquipita xkayar oranqui hay que wata yo hay que wata equipita xkayarang y esposaik yo joven 20 años 18 años 25 años sin kipe 25 años alguien harim karangie papacha te odol siu hoy ariwa i joven de repente 17, 18 años a ver, primera vez vamos a hablar claramente este asunto primera vez parejanta novianta esposan para rexerun chayoras hasta yo a eninche para si haga chingasca may mandata cae callaren adan 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 cuyanako ikan manchukara a su nombre manachik adan sientik manchukara ibatan ibatan sientik manchukara razontantaita dios sabio e inteligente haripaguagta chanmanta aichachandinta tuyuchandinta jurguruzpan chaymanta ibataro haramon inaspan pusamon inaspan presentan ikunan kai kuna ima pagtag primera vez adan javaron ibatan mananunka warmi javak mananunka jukjare javak mananunka kai pampapi javaron ibatan inaspan adan imainatak kidaro admirado emoción javaron que taita diosan taita imai pita kaya gara nyugak kak nyugak nyugak patullu nyugak aichay aichay a su nombre a su gloria abangarik adan gamanas nyugamanta paokoy abrazar racho adan gaman taita javón emocionado hermoso guapa guau que lindo ve papacha tío dos yupas esponsanta iman esponsa ike so timpapá felicitat kaya pichukach kaya van a chugam mura aia zapach aia kamus kankie felicitata por la primera vez mayo rikicho su kaya kichu felicitat kase da kankiko pa javaron primera vez joven joven teodosio guapo simpático joven javaron esponsanta dios mío dios dios felicitat javare tenga felicitat jukla ojavan kamaga jipanta javache felicita javare tenga javare 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 felicita tarixiru felicita wampaba parlaro convenio tarwaro acuerdo tarwaro dios dios amado hay que ser claro hay que ser claro asunto pasako chiknikus pa ixakoyas facho felicitat imanay oasipi felicita paskoteik bidan pasbidanchu tiodos yulia mantana yu yachkan yana kus jai gata gavare kich mamakuna guarime guava ikichikta papa tamundaxkan papa mundaxkan cuchillo mapikus kakidaro kumam bombardea muchkan riki papa imamay novio manta rik sis kak manta dios miyo inapti mi mamak ni ibatas kai warma puño kanchi mata mondax xe papat hasta pachata taxas pampas inapikidaro pensamiento tarian taruas pampas giljas pangina pelapis irun kidaro santo amado imanaz kachai sipas chai harita kuyam harita suarmi takuyam chai nan bidan jikara chai kuyanako ibida kachkancho ichamanacho chai kuyanako ibida kanan kundinu achkancho ichamanacho ay dios miyo kanan mikay tarima zunchi a son nombri gloria a son nombri gloria a son nombri gloria ayuda idonia ninanga papai mamai vida pasak masin rimanako masin kuyanako masin debelida momento dificultad momento chai ayuda idonia dios amado dios sabes manas kikiyanchi mantacho jari jari kanchik completo cabal warmi kanchi kaptingsi mana warmi kanchi manas completo harichu kanchik i manas ha manakancho nipiwan parlananchik manakancho nipiwan konsul kanchik manakancho nipi abrazai kanchik manakancho nipi kuyay kanchik manakancho nipiwan verdaderamente lo mas delicia momento pasan kanchik pad en apten taita dios jari man warmi tachur kanchik manam jari kanchik papai mamai kualke warmi wanchu kanchik hay conocimiento y entendimiento y kikang taita mamak kona javari wak kikita kanchikita verdad hupuncho churkampayaktapik kanchikani warmi jari chayaram un pastor ladoy kip dios miyo hermano porsabertapik papai esposa kikicho hermana kikicho nene mi esposa pero jari esposo un kak yaña papapartikus jari dios amado jari jari kapanikena igualito zengacham igualito jari kik ksetetuk van a estar con la gente con la gente que haría la cosa no lo has visto te dicen Tomando en la vida tu trabias tu trabias te dicen que te aumentas a una sola vez ¿Suscríbete al canal? ¿Scríbete al canal? Dios mío ¿Qué pasa si no eres el canal? así es a su nombre a su gloria gracias a Dios segundo paso ayuda idónea ayuda idónea ayuda idónea completo exacto asunto importante a su nombre a su gloria a su maravilloso gloria algo importante con Aracachia Génesis 2.22 Taita Dios Adampa Costilla Manta Aychachan Manta Orgoruxpan Ibaruaros Hamanta Chaipe en versículo 22 y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y le trajo al hombre y le trajo al hombre entonces caro pero amos caro Manta presentan Adama Chaita palabra versículo 23 dijo entonces Adama Chaita Adama esto es hueso de mis huesos carne de mi carne esta será llamada varona porque fue tomado del varón y mata chai palabra chai mi chai palabra de profecía Adama profetiza Chaita Jalipa Tullu Jalipa Aichan Aichayo Jalipa Jalipa Barona y Imanazga Jalimanta Manam Taita Dios Ganyoga Mantangan Inman Chukar Adama Jalari Waktan Iquitam Oquichar Rane Tullu Iquitam Orgrurane Aichay Iquitam Orgrurane Chaimantam Kaiguar Mita Romar Amor Manam Neracho Imanam Adama Kuntata Jokoro Porque Adama carga con el Espíritu de Dios A su nombre A su gloria En Aspame Regreseron porque tenía sabiduría de Dios también Adama Algo importante En Aspame Adama Kuntata Jokoro Kaiga Jalimanta Jokse Jame Entonces Pane Wauge Jalimase Icuna Alguna Vez Jame Yacharan Kichun Naces Jai Kora Pio An Kazara Kona Iquita Guarma Kaz Paiki Yacharan Kichun Pio An Kuz Kaxara Kona Iquita Pero Señor Mientras 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 Inga Inga Kanishkan Nantikama Pare Kanchi Kana Cer Us Aña Puncha Ores Kamp Ores Kamp Kanchi Man Por Casual Dachu Sino Bajo La Voluntad De Dios A Su Nombre A Su Gloria Taitan Jiman Kachun Gracias Kana Y Iman Ari Huerto Edem Manta Claro Man A Kump Taitan Chay Tain Mamos Ha Huerto Edem Pasa Korun Gravida Adan Eva Desobedinciaman Ucherunco Cuando Taita Dios Alto Ciel Manta Parlamon Adan Maipita Kachun Kanchi Monti O Komp En Señor Ema Tata Kroach Kanchi Jalaya Kask Kancho Tam Cuenta Tajo Korun Niko Cha Emi Kaipi Kachan Niko Taita Dios Tapo Hasta Tentación Manara Alganza Nangamaga Adan Wank Iba Kakus Kau Wawak Kona Kinapas Jalaya Manapa Chaio Chaipim Chai Asunto De Inocencia Asunto 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 De Sexualidad Manapa Kona Kancho Inocente Wawak Kona Kena Maipim Kajar Kajuar Kajare Desobediencia Taro Aronko Satanas Patentas Chaipim Yawink Kajabakur Kuen Tata Kukurunk Kajaya Kaskanta Chaime Adan Taita Dios Contestan Taitay Kuen Tata Kukurun Kajaya Kaskai Kuta Pero Ima Tata Kroh Aronko Adan Manam Yoh Gacho Señor Kai War Me Kaskai Kim Ede Dios Taita Tapan Tapan Eva Ima Tata Kroh Aronko Manam Yoh Gacho Taitay Kai Mach Koy Oron Sajita Taita 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 Kolebrata Primero Sentenciata Koon Kolebraman Ema Pagme Kai Eba Taita Engañaran K Kanan Mantaga Kaskoyay Kyoame Pampanta Arrastra Kusten Purinke Me Kuna Kink Kanga Zapapuncho Me Kuna Kink Polvo De La Tierra Primero Taita 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 Koy Kolebraman Taita Nates Pontata Kolebraha De repente Kara Maka Kijayo En after Taita 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 Koy Koy Kou A Ya Y K K Taita 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 Sep Kijayo Kolebrata Kiyυχoyang Kuk Saj K K nunca al va a ya micro londas en la espanca te ring y paman eba raña tach que hay ser bien de macho hay oste cosas hay que java jos aquí en ambas que hay tentación al gato haake y como huyari vaini guaba tangricia conkie nada igual me guaba tawaja conkie hay chayquipa monayning mi kanga juzayayquipa juzayquim jangmanta monaychakunga imatach chay palabra hay chayquipa monayning mi kanga juzayayquipa jariyayquipa y jariquiñatami jangmanta monaychakunga chaymi panihuahogillapakasada panikunapak chay asunto garimachkan asunto sexual mantam manam chay garimachkan cualquiera asunto tacho punta tiempo tam niraku huaugen chikuna kai palabra kunata predikapten tatayau jachakusamanta o akpastur garimachka manam jachakusacho taita dios papalabrami santa biblia pejegazja a su nombre a su gloria chay tam apóstol san pablo primero de corintios capítulo 7 versículo 4 rectifican y apamantarimaren en aspanmenin primero de corintios 7 y 4 la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer huerto edempe taita diosnin huaermita hay chaikipa monainin me kangak josa yaikipa josaikim jangmanta monanchakunga apóstol pablo yatagaminin manam guármiga hay chanta ni pimang ni jukman jukman mancho ni tagami kikiyamonainin taruakun mancho sino chaikipa mi josa josaikmi jayuarmita contemplanga manatagmi jaripas cuerpunta hay chanta monainin taruakun mancho sino chaikuarmin contemplanga jay jaripa cuerpunta oya erichkan kichichu chay michay asunto sexual imapag jaton matrimonio okope respeto kanampag jenaptenga yuai manari cuando taita diosnin harim huaermipa cuerpun manta monainchakunga señor yanga ninanga papay mamay nichkan harim huaermipa kuskachakuskan ora manta kuskachakuskan ora manta jares huaermipa cuerpun manta monainchakuska taricunga jares huaermipa cuerpunta administranda jares huaermipa cuerpunpe tarenga tranquilidad ninta chay nenang michay ayuda idonia a su nombre a su gloria dale palmas a jesus entonces huaermipa cuerpunga pertenece en harimman esposongman esposongpa cuerpun pertenece en huaermiman en abtenga caimantam chay vida matrimonial hayarin manam asunto vida matrimonial gapapay mamay biblia manjavariz jajina gakasja kuskachakuskan ora manta kuskachakuskan ora manta kuskachakuskan ora manta imaynam chay esposoyke chay esposoyke bi daikita pasanke hasta guanyukunayke punchao a su nombre kananguarmi huyari ayuda idonia kuskachakuskan manam hamga kanki yanu kugliacho manam hamga kanki pachan taksagliacho manam hamga kanki bueno ibabipas yanapa kugliacho ayuda idoniaga resengas esposonta esposumpa debelidaninta esposumpa defectonta esposumpa absolutamente warmer exinaikes chay esposoyke imas antujo imas delician esposoyke sentimientonta kuyakuchu chay esposo agresibuchu chay esposo kuyay iyapak kuyakoy niyokcho echa kaskarrabiacho echa erakondo machocho emayna jarem dios mio gregse naikim en una palabra mas clara manam kankiacho guabakuna manam kankiacho guabinkuna claro tamri masai gana rato chay warmi yachanance esposunta haber chay esposo manataxe esposa neganay kicho chay esposoyke delicianta antujunta sentimientonta janta abrazay kuzunke karisiay kuzunke kuyay kuzunke makichay kikiman takapi kuzunke abrazay kuzpa hasta de repente disculpenme hermanos hasta de repente esposay kitaga esposoykega pasachisunke hasta de repente kamaikimampas intimidad no lo niegues imainampita adulterio manjari huichico imainampita jukari perdishio man huichiro dios santo alguna vez conversamos a varones conversamos entre hombres hasta pastores conversamos he conversado con mayores pastores para sacar estas conclusiones chay mi mayor pastor kuzunapa suyaban si hay debilidades chay si guar merixinan jaripa jarimpa esposumpa imainam chay esposumpa cuerpon esposumpa cuerpon tranquiluchos chay mi papay mamay estudianchik sangre caliente sangre fría dios mío emana caiga guarmiyapacho cuando se llama jarimampas ya a su nombre a su gloria entonces hermanos chay mi niki guarmerixinaykes definitivamente asunto atención y mata chay asunto atención guarmiyachanaikis imainakanaikitam chay esposumunan viva canaikita temprano jatari limpiakanaikita guasika arreglaska cananta asunto de atención y achabaj esposuike imamikuitam gustan imayoram desayuno tomaitamunan imayoram almorzaitamunan imayoram senaitamunan dios mío asunto de atención imainam pachankuna arreglaska cananta monan mayiman viajint manyok senamantapas imaina despachanaikitamunan dios amado dios amado dios amado panikuna guakini gacha guawai kichipas ya ramon jate 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 jatilla guatapartilla amanta manapas guatapobris cancho pobre varmi chaya ña vixay oña esto 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 descuido del hombre a su nombre a su gloria dios mío chaitas chaitas kada guarmi yachanaik esposu ike panparlaku naik canme asunto privado guarme jare esposu panparla naikipag guarme diberneke esposu ike panparlapayas paik rimapaya naik manam guarme nenaikicho está bien que asoit tomara to mujer no a ver hai guarme gatapoi cose esposu nta papi imain de canaita tamo nanke imain cuia mai oda tamo nanke imain respetana tamo banke imain atend Sho Safu asunto de atencio en asunto de intimidad guiar a er asunto de intimidad guiar Huillaba es tu esposo, tú eres ayuda idónea. ¿Quién tiene la culpa? Dios amado, hay cosas importantes, a su nombre, a su gloria. Ojo abierto, oído abierto, varones. ¿Quién tiene la culpa? 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 ¡Ah, ya pues! Si quieres aguántame, sino lárgate. Dios amado. Quién tiene la culpa. gracias conmigo y lo ayúdame no es un amor a ndo sí, le díaz le díaz la díaz la guardián muitas las 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 la 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 ¿Ya seca la mano vieja? ¿Papi qué cosa? ¿Pobre esposa esclava? ¿Serviente? ¿Canan tiempo matrimonio papá y matrimonio? ¿Canan tiempo? ¿Can tu felicidad? ¿Matrimonio es matrimonio? ¿Canan tiempo? ¿Can tu felicidad? ¿Entendí que hay palabras que no hay? ¿Matrimonio papá y mamá? ¿Cuál es el matrimonio hasta el último? ¿Cuál es el matrimonio? ¿Cuál es el matrimonio? ¿Cuál es el matrimonio? ¿Cuál es el matrimonio? ¿Cuántos años matrimonio haces? ¿Cuántos años tienes? ¿Papá, se va a ser que la gente se ha ido sin el agua? La primera pregunta va a ser que la gente se ha ido sin el agua. La tercera pregunta va a ser que la gente se ha ido sin el agua. ¿Nos vemos en la una? ¿Seguro que la gente se ha ido sin el agua? ¿La gente se ha ido sin el agua? Si no es bien. El día de hoy años de empiñan primer huawei jare pero que hay compañero y que hay pareja y más garantía tata ofreció 20 años manacas a la cusca paine van me wasitar antero son nevame manam yo como la nicho terreno tan antes no manamon han dicho caro tapas durante su nombre y mapas oa se taranteza terreno taranteza caro tranteza paypa su tiyan pello xicamonga porque no soy casado y no tiene me jarenen pero hija y mamá caxca 20 años harí papi pidan chita pasacón que jauca maño rapaz pidan chita pasante jauca pero ima garantía tata ofreció aunque no somos casados hasta chai mi huawei pas iskai ya pastor manachai jamás huawei pas kai manchiqui con eso ya me ha hecho entender todo chai mi huawei pas kai esposo kai pareja inyogaban kassara kursa chai mi eso si pairek se ikuanga pimpas gaita chai pis nyogab teres iku sa pimpas ganta mira huawei chata jauanchik papi esposo kikita jari kuna jari ma si kuna jauanchik javayamanta pero manam corazón contego profundo resenquicho huawei me ha sabiam kass gachai se jari kanchik papi pichka sentidoyo huawei minyataxi suhta sentidoyo jari kuna mkass ganchik javakoy ninchik pipas medio rogoro hay que ser claro jari ma su tila jacan jari ma pantalona y huma ah claro pues dios amado y mai nampi papai chai gai ju ka suntu es que ya suntu chato guia sa gichis huawei chata jari ma sinchik pasan papai esposo amari manacujikus pa karu rantinam pa karu masca kute ikara montar di manga jari jari hija karu tatari ramonem ke lindu kujayi ya pagami kachigan pagaren ga kuchik pagaren huarmi chawan pasanku huarmi chawan chayaron kukushka kai mi hija javari kipintun el carro ke lindu carro huarmi chaga chayaron carro pajepanta muy oro completo javaste en azpan esposontanen papi kaita chorantizo bonito si o no jampami bonito panami yo japa en azpan esposontanen en azpan esposontanen ratu chaya papai erike chay os jome si pagina papas pelonguñar eso en azpan toda la vida me jam ha canqui jala patrazo y matabar antito toda la vida eso no me gusta en azpan esposontanen cómpralo papi ay cómpralo papi ay cómpralo papi está bien cómpralo grantero quince días pasaron quince días manda carro jamán quien comiña ya está por chicaña quince días picotei con esposo triste y matabas pasaron carro se ha malogrado grave motor nincs hundicor nirai kicho y chamanacho chay chay minikich harima si habaco nincs papas yugan chacán chik rogrom huarmi pas habaco in finísimo dios mío hujabari ya hujabari comparte calcular hasta huarmi con huyari nimbib pas finísimo lingling dios santo chay hujab harima sin chay terreno tarant ispampas terreno rayacta terreno trantra terreno tatare esquinape plaza esquinape nasbas icos y mandaren terreno lindo huarmi chagan suyaik amar lo curato de una vez pas quitar huach manche hay que comprar de una vez ya pues huarmi chagan era suyaik quillamantaga kim sadu ñorik karegramu chabarichi hay veces harimi kach ganchi papay harim kanchi harim kane nespan humam kane su magu rogru magu kach kanchi huarmi chan chagan kada huarmi kada esposa papay kada harip esposa a su nombre a su gloria dale palmas a jesús seguimos avanzando huyarich kena taita dios papalabran kasado vida ocupe yachan apag entende apag karega neska gichig haripas rexitam debinke pimis puzaike huarmi pas rexitam debinke pimis puzuike chayme huarmi kuna parte huarmi kuna abel huarmi kuna neng pipas imapas jamón masca en apte neng haya suya chaykoi jamorui esposo iman pero esposo yagacho aceptaron iman inaya esposo ypa carácter neng agok me que esa mujer conoce lógico parte haripas nime arih amor ya pero esposa iman erong man ya pero esposa ypa carácter neng agres en mok tam esposa ypa kare a ver ham kuna iman es un quizá es que conocemos ¿ve? parte harina tagmi ay dios mío el que manda pues mexicanos hombre lullar ya falta machote pues macho el que manda hace deshace pobre esposa ay dios mío ese pobre saco largo para dominar cantañata pero iban querido que se acabó eso no hay saco largo ni saco ni saco corto chai me jare masi esposa hay que vanga parla irimai mai pitag esposa van parla que guava paladompi churi paladompi masa paladompi yom chui paladompi chai si dormitor yon chipas kaita deben aparte ajeno esposo esposa guar me jare parla kuna equipa esposa pakami como esposa derecho esposunta patapo y kuman papi como estás como estás en tu salud como estás en tu cuerpo que sientes hacer hijo que piensas hacer hijo dios mío esposa esposunta tapo chai kuman aunque sea 60 70 años de jodapas esposa tapo chai kusunki papi ima tatamon a chikanki ima tatak kusunki kusunki ima ima tatak kusunki dios mío kananga papai ima namorunapa bidan kusunki dios matrimonio dios mío a chikamon totaikon a chikamon totaikon esposa rabiazja esposo rabiazja cancho conversación cancho diálogo ni proyección cancho a chikanki kusunki huarmi chapas jataren nico iroa jarepas jataren nico icos pa chakram se jacuy con trabajo mas cotiramon en aspan puñorun yata jataron dios mío dios mío vida matrimonial kakos kapapai ayuda idoni avanga parlakui respetanakui kujanakui kai me falta manchi a su nombre a su gloria hamco namanta alguna vez parlana kikik chik puritan puritan kikik kuska kaibida kikik kik haika wawai uhtaka kik haika tatah wawata aparamus kik alimentar kik edukar kik uyor kik ojalá mkanan tiempu kuna kikuna tranquili damang kikang punta peka papai mamai wawai wawai junta kuy yapim wawai ya pagam dios mío cahe mijo kukuar sementa ay papai kai josa i mana tanti aku wawatam eso se piñales pa piñales pa magales pa magales pa apam kik pobre wawai michaya wawawan toda la vida kukta kik kukta 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 kukkampas te piñam pobre wawai siete hijos ocho hijos nueve hijos diez hijos algunos doce hijos algunos tenían dieciséis hijos pags i maña tachay jay kukta kukta wawai jubida matrimonial jes kukta bendición de Dios pasan buen tiempo 11 hijos Dios mío que lindo bendición pasaron los papás unos 7, 8 años o 10 años y papá cómo está la bendición de Dios ay y mamá dolor de cabeza Dios amado y mamá mamá Asunto tuyo Dios Santo ¿Habrán cuántos hijos tenía? En Sara Unito Isaac Chaipas bajo la voluntad de Dios Por el amor de Cristo Yo tengo tan solamente dos hijos Aquí está mi hijo menor El mayor ya tiene 42 años Cargo 43 años Es pastor de una iglesia Amado hermano Imposible A su nombre A su gloria Asunto intimidad Esposo Esposa Parla Riman Esposa Esposo Con Dios Todo se puede Todo se puede Y todo se hace A su nombre A su gloria A su maravilloso gloria Chainapi papá y mamari Guaba kunapas Apoyó ¿Cómo Liven Y Agüen Es Esposo Uy ¿No? Pare Ar de pocos años son profesionales pero le veo lindo qué lindo soy cachorita como cualquiera él también es profesional es administrador de empresa su esposa es contadora tenemos a una preciosa nieta maravillosa que le queremos mucho que le amamos mucho y nos ama también la vida matrimonial a su nombre a su gloria a su maravillosa gloria es que hay asunto matrimonio ocupe asunto un problema atención en chipe hasta machupe pancia mira no podemos peleo no podemos des мал no podemos no podemos desacuérdate no podemos Dios mío comprensión asunto atención asunto intimidad si asunto atención asunto intimidad agravichique asunto intimidad yagayaniscaigichi guarmicha pi guarmita que manamonan mancho juzanguan deberticuita juzangcariciaicuita juzangcuyayicuita juzangabrasaicuita pi guarmita que manamonan mancho vida pasa que mancinguan bucliaricuita intimidad pasa que manamonan mancho chaynata guarmicha porque ya pagayay con jarenita jarenita machu yagayamkachi yagayamkachi yagasui y como queda pobre mujer tiene sentimiento o no tiene sentimiento tiene debilidad o no tiene debilidad chaypam chaymantam chayjamon papay mamay herida del alma 10 minutos listo papay chaynangapti gallin jirapti guagipane sabes imam suceding kanawiyari chaymi chaywarmi rixing imam karakterin jare chaynatame jaripas machu caspan aukis caspancho acaso papay aki no kanga esposantanga monangam cuyaicuita esposantanga monangam abrazaicuita esposantanga monangam cariciaicuita esposantanga monangam diverticuita esposantanga monangam asunto de intimidad abidampi abidampi pasajuita santo dios santo dios acaso no acaso no hay herida acaso no hay sentimiento acaso esa palabra no choca al corazón mucho cuidado chaymi chay asunto chaymi chay matrimonio uko perik papay mamay jaripas ay dios mío gravidades cosas a su nombre a su gloria a su maravilloso gloria chay napim papay mamay guar ni pas guichis adulterio man chay napim haripas guichis adulterio man chay chay gaj haripas canki imatame guar mi canki harip kere 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 kipak imatame harip guar manto parank guar kere kere kipak guar me rex it adibime harip pan temperament tonta guar me rex harip rex it adibime chow armin pat temperament tonta cosan pat temperament tonta maram karakter manda churi matskane ay chay manda matskane kwerp manda minam matskane claridad ni saikichi deseo sexual matskane en el nombre de jesús harim monami guar mi guante vertico y cuita en asunto de su de su sexualidad guar me neganga esposo imatata demonium trabajanga umante guar me neganga harita o haripas neganga guar vinta chay napim chay problema chay napim chay desgracia uyari jari uyari huarmi a su nombre a su gloria chay gaya juc asunto juc herman aban guas imataban grave problema del pastor taricullanico pasan en solucion chay problema uyari chay apte gawar me jare atendio an cuscan a su igone parlánico jen jen somma comprension maya ikonai padene papai cierto cho kai was ikipi problema are warmi kaskan liberal nes jay pinapos jen as pamen aripapai nyugam kane problema man uchiro espusón tan in ya pan ipe papi yachangim rex iwan kim trabajoma rex kank abraza icospa caricia icospa despach kai 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 trabajo kai 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 un taxista que hay que ver la palabra con la madre que hay que ver no hay que ver la caída culpable es que hay problemas con la gente delicadas las cosas a su nombre a su gloria yo ya he manado y pensado y tanto haría no hay que ver la cosa ni joven caspa ni medio caspa, adulto caspa ni padre macho caspa nunca, por algo Dios nos ha puesto por lo menos ya tenía 75 años pastor leoncio y todos los hermanos apenas 75 años ya hay que ver y más pacto esposante y más pacto esposante y más pacto pared y más pacto 75 años y más pacto esposante y más pacto esposante y más pacto vida matrimonial Manas canacho, jariu armi ajeno, cuscan chikse. Hasta huanyu curan chipuncho. Paya chamachu chapas, cusca. A su nombre. A su gloria. Chaime panego alge jamcuna vida matrimonial. Y si per respetan a cuita y a chaichik. Cuya na cuita y a chaichik. Ya pajari masi caimanta, cotiri. Espo saikita. Nipte iñado, nekaita. Uyar es paik iñata. Juxentido anko tixkabax. Espo saikita, explicaico. Menzajipen uyari ikamone. Palabratame ya chaichikachimo anko. Hija canangme. Jaunan parla kusunchik. De repente warma caen in chipe. Manapas caen a konata ya charanchikcho. Canangme uyari ikamone. Canangme hija. Cuya ku saike. Respeta ku saike. Jampas cuyabai. Jampas respetabai. Nyo gapas cuya saike. Respeta saike. Atendi saike. Atendi vay. Cuerpo itapas complacevai. Nyo gapas complace saike. Kaipame taita dios. Jajuk ya guas ganchik. Vida matrimonial. A su nombre. A su gloria. Gracias. Sayari kuchi. Mas quieren. Chaya pekida sunji. Horas complica muña. Gracias. A ver. Kaipi. Kizaz tapu kakangman. Iskai tapu kuykucha. Pipas tapu kuytamunangman. A ver. Ma kichanta o jale ikamon. Sopa tapu kuytamunaga. A ver tapu kai kamoa. Pipas. Amaman charispa. Jalimanta o armimanta. Pipas kamancho tapu kuy. A ver. A ver. Manacho. Manacho. Pipas tapu kuy. Ningkan. Alguna pregunta. Chaymanta. Jalimanta. 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 Pastor tapu kuy. Jalimanta. Manam. Atendizai kichu. Kaipemasunto. Manacho. Pipas tapu kuy. Tabunang. Alguna pregunta. Algún tapu kuy. Manacho. Pipapas. No hay. Entonces. Vida. Hay alguien chikaku chuken. Echa alguien fracasado chuken. Gracias. Taitan chik. Mamaki chanjita. Oja de sunchi. Gracias padre. Gracias amado. Gracias bendito. Gracias poderoso. Gracias maravilloso. Gracias Jesucristo. Gracias Espíritu Santo. Taitai nyo panikipi. Taitai jampa nyo panikipi. Taitai janguan kuskam señor. Jang ni achan kipida matrimonial nikuta. Jang ni achan kipapai kasatu vida kawusay nikuta. Jampa makikimami chula kamoniko señor. Kai hua gui yay kuna paniyay kuna tayyana paikui. Jarita o armita. Anciano manta. Anciano manta. Joven kama si paskama taytai yana paikui. Vida matrimonial tam demonio taytai destruy muchkan. Vida matrimonial mani taytai demonio o si kunta uina muchkan. Taytai perdonaikoi. Taytai pampachaikoi. Taytai libritaru haikoi. Taytai chui ataru haikoi. Gracias Taytayayi. Gracias Jesús yayi. Gracias Señor Jesús. A la gloria del Padre. A la gloria del Hijo. A la gloria del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Sayayayi kui kai chayape. Último. Tuku chayaikonai paikame. O mai mantae tan chichurayikamon. Wauge pani uyari. Kaitam huk siervo macenera. Huillabara baron a baron. O bramantas kutiguyara. O bramanta kutigus panse. Chayaanman si carga como las 5, perdón, como las 6 o 7 de la noche. O bramanta chayaikus panse. Huacin man chayaikon. Espozanguan. Espozanta abrazaikon. Espozanta cariciaikoptense. Espozang. Mana abrazaikachikuncho. Mana cuyaikachikuncho. En las panse. Hasta van. Espozunta tangarun. Chayoras. Umangman yaikurun. Ya kikui su corazón iman. Chay tutapuño ikopten. Demonio rimapayan. Demonio emanense. Hawai. Kaiwarmi kikha. Kaiinam. Abrazaikun. Abrazaikuitamonanke. Chukasunke. Karachanbe muchaikuitamonanke. Aygerikun hangmanta. Yoyanke chupunta enamorada ikita. Paimei paimantaga mazta kuyasunke. Demonio. Mira. Chay mi papá y mamá y. Kachkabagami. Pastor pavoarmen. Predicador pavoarmen. Obrero pavoarmen. Espozoyki papi dami. Corre riesgo. En el nombre de Jesús. Y sabes. Es huancabelicano nuestro hermano. Ahora es finado. Chay se pagaren tempasan huancabelicata. Cierto mercado. Chay chaype. Punta enamoradano. Anjavanakorun. Cara a cara. Frente a frente. Dios amado. Por eso hermanos. Manam asunto. Manam ayurulia picho. Jam con apipas. Conrigación pipa. Rixinacuita y achaychik. En el amor de Cristo. Chay con am chay fracaso. Chay con am chay papay. Demonio. Camino manchuramon. Chay con amantam cuida con anchik. Dios payaktan. En el nombre de Jesucristo. Dios me los bendiga. ¿Cuántos dan palmas a Cristo? Gracias. Si hay ya piquita con zunchi. Tanto Mari Mari Lancia y si Dios permite. Más rato.